El insomnio. Hay dos tipos de insomnio. El insomnio llamado primario, aquel que no es consecuencia de ninguna alteración previa, y el insomnio secundario, aquel que aparece sobre todo unido a problemas psiquiátricos como la depresión, la ansiedad, el consumo o dependencia de sustancias, trastornos en el control de los impulsos, etc. El insomnio primario es una enfermedad muy seria y además grave. No sé si ustedes sabrán, pero estar sin dormir en un número determinado de días puede producir la muerte de la persona. Por tanto, el insomnio, el no poder dormir, el no poder conciliar el sueño, es una patología que hay que tomarse muy en serio y que tenemos que tratar. En unos casos, mediante técnicas sencillas como puede ser la relajación, el autocontrol, el uso de determinadas infusiones o ejercicios relajantes. Cuando estas técnicas o estas medidas no son suficientes, tendremos que recurrir a los llamados hipnóticos. Ha aparecido hace muy poquitos días un medicamento muy nuevo que no está financiado por el sistema público de salud, pero que parece que es un medicamento revolucionario. Es el Qubivic, que es el principio activo, es el Daridorexan. Esta sustancia, insisto, viene avalada de una cantidad de trabajos de investigación importante y parece que ha pasado todos los filtros necesarios para ser considerado un tratamiento revolucionario en los problemas de insomnio crónico, que son refractarios, es decir, que otros tipos de tratamientos no funcionan. No se trata de que todos vayamos ahora a nuestro médico de familia, a que nos lo recete, pero sí que sepan las personas insomnias que tienen la posibilidad de recurrir a una ayuda que hasta ahora no tenemos.